Estamos hoy aquí enmarcados en la actividad de la Corre Caminata Paraguay Corre por el Autismo que se realiza en la tercera edición en la capital. Y nosotros como Itapúa nos sumamos a esta actividad para apoyar desde Itapúa, como lo decía, se realiza en encarnación, pero ya con apoyo de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y centros integrales que tenemos en varios distritos del departamento. Se realizarán actividades el 10 de septiembre en la gobernación de Itapúa, una charla sobre el autismo, en el que están invitados alumnos, colegas y sociedad en general que quiera conocer más sobre este tema, porque nuestra responsabilidad es ser una sociedad inclusiva. Y para poder visibilizar a todas las personas tenemos que conocer sobre ellas y hacerle parte de nuestro día a día. Habrá una charla el 10 de septiembre a las 8 horas en el Salón Auditorio de la Gobernación de Itapúa. Al culminar dicha charla se realizará una caminata simbólica alrededor de la gobernación. Y finalmente se lanzarán globos azules, que es lo que representa un poco al autismo. Quisiera hablarle un ratito sobre lo que es la asociación. Somos una asociación de padres y tutores de personas con el trastorno del espectro del autismo. Nuestra visión es ser una organización prestigiosa del país encargada de abordar todo lo relacionado con el autismo. Nuestra misión es influir en las políticas públicas, garantizando el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con autismo. Tenemos ejes de trabajo, que son la Ley 6.103-18, que crea el Programa Nacional para la Atención y Abordaje Integral e Interdisciplinario del Autismo en Paraguay. La Ley 5.136 de Educación Inclusiva, Formación Continua, Concienciación, Asesoría para Socios, Impulsar Generación de Datos de TEA, Registro de Personas en TEA y una base de datos sobre el Servicio Integral e Interdisciplinario a nivel estatal. Tenemos varias actividades como promover las políticas y estrategias públicas para personas con TEA a nivel estatal, generación de espacios de concentración, formación, recreación para padres y tutores, asociados e hijos, promover comunicación para la visibilización, concientización a la sociedad, promover convenios con instituciones privadas, fomentar la generación de especialidades en el trastorno del espectro del autismo, asesoramiento a socios con temas legales, informaciones de centros terapéuticos, e integrarse a las redes nacionales e internacionales sobre el autismo. Fuimos fundados el 5 de mayo del 2019 en Asunción. Tenemos a nivel país varios ejes de trabajo. Estamos en Villarrica, Concepción, Itá, San Juan de Ponoceno, Santa Rosa de la Guaraduda. Estamos en varios puntos del país trabajando con el lema rompiendo las barreras sobre el autismo.